Música Le saluda el Tobesó Luis Fernando Montoya. Yo pienso que hace muchos años se nos decía a nosotros, o estudia o el deporte. Y nosotros teníamos una dificultad, no sabíamos que elegir. Sin preocuparnos por el deporte o preocuparnos por el estudio. Si nos dedicábamos al deporte, no teníamos el tiempo suficiente para el estudio. O si nos dedicábamos al estudio, no teníamos el tiempo suficiente para el deporte. Hoy en día, yo creo que lo más importante y uno de los consejos es saber planificar, tener un orden de cuántas horas le voy a dedicar a mis entrenamientos, cuántas horas le voy a dedicar a mi estudio. Pero hoy es indispensable que tengamos unos deportistas bien estudiados, bien preparados. Y no solamente eso, que si tenemos nosotros un deportista bien preparado o estudiado con unos buenos logros deportivos, yo creo que se va a hacer más fácil identificar y lograr, como el deportista ha logrado, medallas y va a ser mucho más equilibrado mentalmente. Porque ya él analiza y tiene responsabilidad para sus entrenamientos y para su estudio. Entonces, los consejos son planificar, ordenar, ordenar bien lo que él pretende y lo que quiere. Y no solamente estos aspectos. Él tiene que entender que tiene que cumplir una función, tanto en el estudio como en el deporte. Si él logra equilibrar el deporte y el estudio, va a ser una persona convencida que va a tener buenos valores como la responsabilidad, el compromiso, el respeto que hoy en día tanto hace falta en nuestra sociedad. ¡Gracias!